Esto es lo que vamos a ver en este video de bibliotecos, vamos a continuar con lo que es la impresión de datos y en este caso pues con órdenes pendientes, órdenes concretadas e ingresos totales vendidos. En este caso pues estamos utilizando lo que es la información de la base de datos. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para realizar un administrativo de una tienda electrónica utilizando PHP y MySQL. Este administrativo es para el carrito de compras en PHP MySQL que te puedas encontrar en la lista de reproducciones de biblioteca. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que son las tarjetas. En este caso pues ya vimos que sacamos 50 órdenes concretadas, pero bueno, nosotros podemos observar en la tabla y esto te voy a pedir que lo observes detenidamente. Nosotros pusimos todas las ventas que existen en la tabla, pero en este caso si te das cuenta nosotros tenemos información de PayPal y en este caso pues insertamos la información en caso dado de que se lleve a cabo el pago. Eso significa que pues bueno, nosotros tenemos concretadas estas ventas. Entonces está pasando algo curioso y que relativamente debemos de tener en cuenta y es que los campos de abajo, los que no tienen PayPal datos, son los campos que posiblemente el usuario cuando empezó a comprar pues simplemente no terminó el proceso de compra. Entonces es muy importante distinguirlo y lo estoy haciendo de forma paulatina porque a partir de eso la siguiente tarjeta tiene mucho que ver y es que la siguiente tarjeta se va a llamar órdenes no completadas. Entonces para hacer esto vamos a agregar unas cuantas líneas de código y ahorita vamos a regresar nuevamente a nuestras tarjetas. Voy a poner una condición y esa condición es que la parte de PayPal datos tenga información. Entonces voy a darle aquí, fíjate que nada más le di ordenar, no importa cómo lo ordene, realmente nada más es para que le doble clic, PayPal datos y voy a poner cuando PayPal datos es diferente de vacío. Eso significa que tiene información. Voy a hacer un lado esto para que ya puedas observar mejor y aquí voy a buscar todos los elementos, en este caso todos los registros de la tabla ventas cuando PayPal datos sea diferente de vacío. Eso significa que PayPal datos me está marcando ahí que está lleno y al estar lleno pues se supone que hicieron lo que es las ventas. Entonces en este caso pues imprimimos, fíjate que va a suceder, va a bajar de 50 a 10 órdenes que son las órdenes concretadas y la siguiente tarjeta pues le voy a poner órdenes pendientes. Entonces para eso pues voy a irme aquí en la parte de arriba donde dice órdenes concretadas, ya habíamos hecho esto, esta parte. Vamos a identificar el otro elemento que es el que dice small box que en este caso pues sería en donde vamos a colocar nuestras órdenes pendientes. Entonces voy a poner aquí órdenes con acento, órdenes pendientes. Y aquí por ejemplo donde está 53, pues le voy a quitar el 53 y le voy a poner php echo el restante. Entonces voy a ponerle tal vez un 60 para saber que hay información cuando sea reemplazado ese 60, pues ya no se estará mostrando ese 60 sino los 40. Voy a borrar también el botón y ahorita sí voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a mi panel y aquí en el panel voy a hacer el siguiente cálculo. En este caso estamos hablando de una diferencia, pero ¿qué pasa si yo pongo una igualdad? En este caso estoy buscando los otros elementos que serían las ventas pendientes. Entonces voy a poner total de ventas pendientes. Con este caso, bueno, estoy reemplazando total de ventas pendientes por total de ventas. Entonces lo único que voy a hacer aquí es imprimir ese total de ventas. Entonces son dos sentencias diferentes, puse el mismo código, el mismo bloque. Entonces cuando yo lo imprima, pues simplemente voy a distinguir dos elementos. Uno que me está mostrando 40 y 50. Quiere decir que 10 fueron concretadas y pagadas y pues 40 están pendientes que todavía no se han procesado en pago o simplemente se están pagando. En este caso, pues estamos hablando también de que vamos a llenar lo que es la siguiente información. Bueno, aquí necesitamos lo que es siguiente dato. Tú puedes cambiar, por ejemplo, aquí los iconitos, la tarjeta, etc. Puedes cambiarlo de lugar, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí en este naranja que tiene un usuario que realmente pues eso sí lo vamos a completar más adelante. Pero el objetivo es que veamos cómo se imprime en esa tarjeta. Voy a ponerle aquí el total de ingresos o los ingresos que ha recepcionado pues mi carrito. Entonces en este caso, pues fíjate, aquí tenemos ya seleccionado el total de ventas. Lo voy a separar un poco. Voy a poner acá pues lo que es mi sentencia de ventas. Sentencia de pendientes. Nada más lo voy a separar para que veas la diferencia que hay un SQL arriba y un SQL en la parte de abajo. Aquí voy a poner total de ventas, total de ventas y total de ingresos. Entonces en este caso para sacar el total de ingresos, fíjate, voy a hacer una modificación en la consulta. Voy a utilizar una sumatoria. En este caso, ¿qué es lo que voy a sumar? Si tengo en mi tabla una tabla de totales, eso significa que si yo sumo todos los elementos, en este caso que fueron seleccionados, pues aquí voy a tener pues el detalle de que voy a saber cuánto estoy recibiendo por esas ventas. Entonces aquí voy a poner sum total as total de ventas. Y en este caso, pues el total de ventas, simplemente voy a ponerle ingresos del total de ventas. Entonces ya tengo otro campo diferente. Parece que es el mismo, pero realmente pues tiene aquí ingresos, así que voy a distinguirlo de esa forma. Aquí simplemente voy a poner total de ventas, pero al principio a uno le voy a poner ingresos totales de ventas. Y aquí, por ejemplo, donde dice ingreso total de ventas, simplemente lo voy a poner. El importante es este, porque si nosotros ponemos sum as, le estoy diciendo sumame todo el total, ponlo como ingresos totales. Y de los registros que salgan, pues ponme este campo. Y en este caso, este campo, pues lo estoy igualando a una variable. Lo que quiere decir que esta variable es la que voy a utilizar para imprimir el ingreso total de ventas. Y además de eso, pues en la siguiente carta, pues simplemente voy a poner ingresos totales. Aquí, en el número 44, pues simplemente voy a poner eco, ingresos totales. Y donde está el botón, pues lo voy a eliminar porque no lo necesito. Lo voy a actualizar para que veas qué sucede. Aquí me va a dar un número, una cantidad de 7861.05. Si yo lo quiero convertir a pesos, pues simplemente voy a ponerle acá el símbolo de pesos. Y le voy a aplicar una función que se llama number format, que voy a meter entre paréntesis el costo total. Le voy a poner coma, le voy a poner un 2 para que me muestre en miles y me ponga los centavos. Así que lo voy a imprimir. Fíjate cómo quedó, number format y me va a poner 7861.05. Obviamente estoy trabajando con moneda local. Eso significa que ese dinero es en pesos. Entonces, aquí, pues ya puedo imprimir esto, number format, ingresos totales. Y me quedaría pendiente para el próximo video trabajar con lo que es la siguiente tarjeta. Pero esta siguiente tarjeta involucra lo que es la tabla de detalle de venta. Te invito a que dejes los comentarios, a que dejes tus likes y muchas gracias por ver. Espero que te pueda servir y te puedas apoyar de estos videos. Nos vemos hasta el próximo video. Hola, ¿me ayudas compartir? Si te gustó el video, no olvides en darle like y compartirlo. Te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca. No te olvides en activar la campanita de notificación para saber cuándo subo más videos. Nos vemos.